Música 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 ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Crack y estamos de vuelta con Agapito Inflex ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno da igual, chicos os habéis traído a todos vuestros tesoros para el vídeo de hoy Yo tengo mi diamantito ¡Oh! ¡Hueso! ¡Qué buen tesoro! Luego me das uno, ¿no? No No me importa que no me lo des porque te lo robaré Tú te has traído tu tesoro, Aga ¿Cómo que tu caca? Acordamos que teníais que traer un tesoro al vídeo Y en el vídeo de hoy vamos a tener que construir cada uno un banco súper protegido para proteger nuestro tesoro, yo protegeré mi diamantito Tú tus huesos y Aga vas a protegerse de una Caca Mi Caca Si, si si nadie te va a querer robar Pero entonces cada uno 5 minutos para construir nuestro propio banco súper protegido, vamos a tener que poner nuestro tesoro en un sitio posible de alcanzar por los demás pero protegido por trampas y cosas secretas y bueno, antes de los 5 minutos cada uno de nosotros va a tener que ir al banco del otro para tratar de robarle el tesoro nadie va a querer tesoro agapito pues tu no que me has quitado mi zona vale chicos pues ya tengo el cronometro preparado pero haga que estas haciendo para ampliar la zona has dicho que no nos pasemos de la raya pero que te estas no te pases de la raya de esta raya no vale que muevas la raya comierta el cuerpo toma ya veras como te voy a robar voy a hacer mi banco de obsidiana vais a flipar va a ser infranqueable no trampos y despues como entramos bueno a ver todo buen banco que se aprecie tendra que tener una entrada para sus clientes no? pues mi banco va a ser el mejor va a tener todas las barreras de seguridad que existe en el mundo va a tener lava va a tener cactus espérame spoiler eh la mia va a tener unas cosas Mike que no te vas a resistir a caerte por ellas yo ya hice una trampa y tu? yo nada de momento solo barreras eh que no le espiar vuelve a tu zona ya hice la trampa para ti Mike ahora sigue el agapito que estas haciendo trampas personalizadas para cada uno claro si no como lo haria pues no se vienes buscandome eh me vienes buscandome que considerado dice el otro preparense porque tengo un plan tengo un plan los suscriptores no saben todavia que estoy haciendo pero estoy haciendo aqui la super trampa en mi banco mi banco puede ser el paraiso si tienes diamantitos y eres una persona honrada pero tambien puede ser el infierno eh como vengas a robarme pues yo la trampa que tengo pensada vamos a ver si funciona porque no estoy seguro de si esto sigue funcionando que es como una especie de bug a ver ah mira funciona funciona la idea es hacer esto y cuando alguien el suelo pum entonces la idea es la siguiente voy a poner aqui un laser que es invisible no es como las pelis que es rojo chillon que la gente lo puede esquivar es un laser invisible entonces cuando pasen por aqui uuuu se van a ir derechitos al infierno entonces esto ya lo puedo quitar todo y este suelo tambien como entres a mi banco estais muertos yo solo digo eso pues ademas de esta super trampa os voy a poner otra que esta justo antes del diamantito esta no os la vais a esperar aunque lo estoy diciendo voy a proteger el diamantito con una cosa super vale por aqui no puedo pasar pues aqui va a haber una cosita trampa que os va a trolear un poquito ya te digo yo Mike que a mi no me troleas porque yo te voy a trolear primero bueno ya veremos ya veremos quien trolea quien eh flex esta trampita la voy a ocultar poniendo esto aqui y esto aqui mira si es como que no uno no se espera el uuuu vale va perfecto va perfecto bien pues chicos ya casi se ha terminado el tiempo eh estoy aqui viendo si me da tiempo hacer una trampa mas que si 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 queda bien esto puede ser muy bueno a ver un momento a ver si esto no ah espera mira asi 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 a ver si esto funciona oh va perfecto va perfecto va perfecto voy a hacer el resumen de mi banco para los suscriptores tenemos una defensa de cactus al principio aqui voy a poner lava porque se me olvidó ponerla despues de los cactus y la lava pues esta el rayo laser despues siguiendo por aqui si son demasiado curiosos pueden tener una pequeña muerte yo soy curioso eres curioso pues ten cuidado con donde metes estos zarpas y por ultimo justo uuuu al ladito del diamantito cuando todo parece perfecto pues la puedes liar vale pues nos quedamos aqui en el punto de encuent- jaja que es esto vendes limonadas bienvenido a la propuesta de limonadas si que se sobra de tiempo eh vale vamos a empezar tratando de asaltar el banco de agapito flex y yo porque creo que va a ser el mas facil osea no se porque pero algo me lo dice despues vamos con el tuyo flex y por ultimo el mio que se nota que es mucho mas perron pero si esto tiene mas seguridad que el pentagono el que el tuyo si bueno eso lo veremos ahora estas preparado flex estoy listo eh tu no puedes actuar tu no puedes actuar no no vale tener hombre de seguridad vamos vamos a ver dice aqui por favor no entres que esto es mio y no es tuyo pues entramos no? ya esta como que no? queria que esa cartella era suficiente pero suficiente para que? para persuadir lo he pedido por favor jajajajaja que de esto va al juego voy a saltar el banco a ver dice no tocar el boton de abajo a la derecha por fi jajajajajaja que tenías que hacer un banco no poner un banco de sentarse ah pues bueno ahí tienes el banco y tienes la caca no me hagas daño pero la caca esta aqui yo no la quiero eh yo tampoco la quiero ah ha ido para ti ha ido para ti flex bueno vamos al siguiente banco vamos al banco de flex a ver si este esta mejor es una prueba muy difícil eh si solo los mas valientes pasarán a mi me gustan los retos que hay que hay al final del reto pues vamos a ver que pone antes de nada banco de dioses aqui gana un dios y recibes dos dioses ostras que buena inversión a ver aqui oh es trolino hola trolino si no hay que trolino si nuestro lino real es falso me habia estimao que que viene lava que viene lava no maya me ocupa maya me ocupa maya te ocupa ay si ANDRA circo n no literalmente el banco de dioses ahora vais a ver cuál es un auténtico banco perro pero como se entran el cactus a pues con las manitas os tenéis que hacer daño no pues y si hago esto si eso eso he dicho os tenéis que hacer daño pero de igual porque sigue habiendo muchas trampas ahora tenéis que pasar por la lava pues se pasa sin problema no hay más trampas sigue por ahí hasta seguro a ver más trampas hay si no no estaríamos siguiendo esto porque hay una palanca que arriba no sé dale si eres curioso eres curioso no uy adiós me gusta la trampa de flex me encantó mira que todo plano plano lo mejor es que cuando presionaste la palanca si te fijas se quedó oculta detrás de este de este bloque y entonces ya salvo que alguien le vuelva a dar pues es imposible desbloquear el camino al que había una caída más bueno chicos esto han sido los tres bancos del día espero que os hayan encantado dejadme por los comentarios cuál ha sido vuestro favorito que os ha parecido que era el más original a ver el agapito es un banco entrañable pero no es lo que vosotros no podéis pues ustedes ha encantado el vídeo os dejo en la descripción el canal de aga y flex por si quisieros pasaros y ahora os he puesto el vídeo de esto por ahí hasta la próxima adiós tu me mira yo te miro suscríbete ya quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 chau chau